¿Qué es la página 64 del suplemento de cultura de algún diario? Y hoy está prácticamente en la primera plana de todos los días. Antes nadie hablaba de lavado de dinero y ahora todo el mundo habla de lavado de dinero. Antes, si se quería desacreditar a alguien, pública o políticamente, se decía que era un narco, porque estaba vinculado al narco, hoy se dice que lavadito. Y en realidad, se trata concretamente de un delito cuya aparición en los sistemas penales podría llegar a remontarse a la década del 80. Entonces, te hago la siguiente referencia. Normalmente, a nivel global, se fueron presentando fenómenos de criminalidad compleja que eran fenómenos transnacionales. Esos fenómenos transnacionales generaban tal nivel de zozobra respecto de los países en principio de Occidente que fueron generando también la necesidad de que a nivel global se le diera alguna solución a cada uno de los fenómenos criminales transnacionales que se iban a presentar. Entonces, en la década del 80, el fenómeno era la droga, el tráfico de droga. Por eso, aparece en Viena del 88 la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Inicioso Espacial. Viena del 88. En la década del 90, el fenómeno transnacional de criminalidad compleja que afectaba a la comunidad internacional pasó a ser otro, que fue la criminalidad organizada. Llámese los cárteles sudamericanos, la triana china, la mafia rusa, la mafia andrangueta, Cosa Nostra o cualquier otro tipo de asociación ilícita de tipo mafioso italiano. Fenómeno al cual también en Naciones Unidas se le da una solución de carácter convencional a través de Palermo del 2000. Convenio de Naciones Unidas contra la criminalidad organizada. Lamentablemente, el fenómeno del primer decenio del siglo XXI pasó a ser otro, respecto del cual todavía no nos hemos puesto de acuerdo a nivel internacional, ni siquiera para definirlo. Pero, si ya había habido un principio de evolución internacional para dar una solución o para prevenir este tipo de problemas, pero que todavía no han alcanzado, ¿qué se trata del terrorismo? Por lo cual, narcotráfico, peligrosa organizada, terrorismo. Y la solución a nivel internacional que se dio al tema terrorismo pasó exclusivamente por lo que significa el combate al financiamiento terrorista. Convenio de Nueva York del 99. Viene del 88, paramos en el 2000, Nueva York del 99. Y el otro fenómeno que también se fue dando de la mano del narcotráfico y del lavado es la corrupción. Mérida del 2003. Estas son las soluciones a nivel internacional que se fueron dando. Aparece por primera vez en el panorama de la criminalidad o de lo que significa el análisis de el fenómeno del lavado de activos proveniente de algún ilícito como un fenómeno criminal en Viena del 88. Donde además de disponerse de determinado tipo de recomendaciones a los países firmantes del convenio, también recomiendan que se sancione penalmente el lavado de activos proveniente del narcotráfico. Cosa que en la República Argentina se cumple de modo inmediato. En el 89 aparece la norma, el artículo 25 de la ley de drogas que establece una penalidad para el lavado de los proveedores. Ahora bien, si uno mira las soluciones que se fueron dando a nivel internacional, esos fenómenos del que les decía, van a ver que hay un vector que los une a todos que es el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque precisamente en Palermo del 2000, ya en lugar de haber un artículo como había en la Convención de Viena, ya hay un capítulo dedicado al lavado de dinero proveniente de delitos graves, de acuerdo a la Convención de Palermo. y allí, por el año 90, también aparece el lavado de dinero, ya no como un fenómeno que puede llegar a ser considerado desde el punto de vista penal, sino también un fenómeno que puede afectar a la integridad de los sistemas económicos. Por eso, aparece en el seno del G20 la necesidad de generar un grupo de acción que se encargue de dictar normas de carácter preventivo a nivel de los sistemas financieros y de los sistemas económicos de los países miembros para evitar que los dineros sucios, los dineros provenientes de delitos graves, provenientes de narcotráfico, puedan llegar a afectar a la economía, a modificar la balanza de equilibrio del sistema financiero de cualquier país de que se trate. Por eso se genera lo que se denomina el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Entrativa. ¿Por qué hago hincapié en el GAFI? Porque el GAFI, sin ser ni un sujeto de derecho a entrar allá al público, sin ser un organismo supranacional y sin tener facultades de disponer sanciones de carácter supranacional o internacional a ningún país miembro, sino que tan solo es un grupo de acción, va generando un crecimiento, yo diría hoy geométrico, porque prácticamente de lo que eran una cuarentena de países miembros, edito, el año 98, 99, hoy hay un GAFI central y hay GAFI regionales en todo el mundo. Y esto es, cada GAFI regional replica replica en su ámbito de aplicación geográfica las mismas normas que el propio GAFI, que son normas exclusivamente convencionales, son normas en las cuales se ponen de acuerdo los países miembros para establecer pautas que tengan que ver con la prevención de los agafios y con la represión de los agafios. ¿Por qué hago sigo haciendo hincapié en el GAFI? Porque en realidad, si nosotros vamos analizando cómo se va dando la evolución legislativa en todos los países en materia de lavado de activos provenientes de ilícitos penales, prácticamente las normas jurídicas son casi homólogas, son casi iguales y similares precisamente porque todas ellas han sido sancionadas y promulgadas sobre la base de las recomendaciones de la ley. Con lo cual, voy a hacer un pequeño capítulo respecto al GAFI que es importante que lo conozcamos y después hablamos de las normas de carácter internacional y las normas aterrizadas en el sistema jurídico argentino y cómo es el sistema antilabás. GAFI lo que hace es en un primer momento establecer reglas de recomendaciones, reglas por las cuales a los países miembros les indican que debería disponerse normas que tengan que ver con la prevención, debería generarse una unidad de inteligencia financiera, debería identificarse a aquellos responsables de los sistemas económicos para que le reporten esa unidad haciendo sus obligaciones que sean sospechosas, ¿qué hace GAFI? Tita determinado tipo de pautas a ser cumplidas por los países miembros. 40. como los 10 mandamientos son 40 recomendaciones de GAFI estas recomendaciones tienen que ver con el sistema preventivo y con el sistema represivo, como se previene o como se reprime el laboral. Con el correr del tiempo esas recomendaciones de GAFI se fueron modificando y además se le fueron agregando otras, ¿por qué? porque cuando el 11 de septiembre se produce el ataque a las Torres Gemelas se llega a la conclusión de que no había ningún sistema uniforme en el mundo vinculado con el combate al terrorismo y más allá del combate a nivel bélico a nivel de réplica de carácter bélico se determina que una de las formas de combatir al terrorismo es cortarles el flujo financiero esto es avanzar en lo que significa el congelamiento de bienes que tengan que ver con el financiamiento del terrorismo. Entonces surgen unas recomendaciones adicionales que primero fueron ocho después hubo una novena y por tanto hubo hasta hace aproximadamente tres años cuarenta recomendaciones más nueve especiales en materia de detención del terrorismo que venían de la mano con muchas resoluciones del consejo de seguridad de naciones unidas sobre todo la resolución 1373 que era que arranca con los talibanes y van siguiendo estas recomendaciones con Osama Mil Lávez etcétera etcétera para ir combatiendo y disponiendo la obligación de los estados de congelar los bienes o activos que tengan cargo del terrorismo. Usted bien sabe ¿son todos abogados? Las decisiones del consejo de naciones unidas son obligatorias para los países. ¿Qué hace Gafi? Dice estas recomendaciones y junto con Gafi también se van adhiriendo al sistema antilavado y vinculándose con Gafi Banco Mundial y Fondo Monetario y y obviamente atento siempre a todo esto el departamento del puso de los Estados Unidos. ¿No sabían ustedes que todos los sistemas económicos tienen de alguna manera un clering que pasa por Estados Unidos? ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque en Gafi se estableció un sistema por el cual hay un mecanismo que se denomina sistema de evaluación mutua. Hay ejercicios de evaluación mutua que producen ¿qué? que a un país miembro de Gafi lo visitan representantes de otros países a efectuar una evaluación sobre el cumplimiento que tienen esos países de la 40 recomendación. Eran 40 porque fueron 40 más 9 y después se fusionaron de nuevo en 40 hoy son 40 recomendaciones. Y lo que se va produciendo es si cada uno de esos países cumple o no cumple con cada recomendación hay recomendaciones que llaman que son las centrales hay otras que son más secundarias pero que de alguna manera implican el nivel de cumplimiento de esos países respecto a las recomendaciones y aquellos que no cumplen se entienden que son países con poco nivel de colaboración internacional en materia de combate al lado de la que no es el terrorismo y pasan esos que se denomina lista gris o incluso lista negra y estar en la lista gris o la lista negra implica imposibilidad de acceso al crédito internacional implica que hay mayores niveles de control en los países que tienen correlato de carácter comercial o financiero con ese país que están en la lista gris etc. Este es el programa general que me parece que tengan de alguna conocimiento porque si alguien les habla del GAFI por lo menos tener un mínimo correlato de que se trata y cuáles son esas recomendaciones de GAFI que fueron recogidas por todos los países incluida la Argentina miren la ley 25.246 que es la primera ley de lavado de vidrio más allá del artículo 25 de la ley de drogas que sancionaba que las medidas de lavado activo proveniente de narcotráfico la ley 25.246 que es la ley de lavado activo la creación de la wifi etc. etc. se sanciona en junio del año 2000 ¿por qué razón? porque Argentina había pedido ser país miembro de GAFI que no es Argentina es miembro de GAFI y el GAFI regional que se llama GAFI LAF GAFI de América Latina y vino precisamente una visita de evaluación para evaluar a la República Argentina y por tanto era necesario tener ley liderar UIF sino ya queríamos formar parte de la moneta ley con lo cual siempre se ha dicho y esto no es nuevo que en casi todos los países de la región nuestra ley de lavado de 2007 tiene que ver con la visita de GAFI siempre acá Perú de hecho en Perú se sancionó la ley de lavado y se creó la UIF en pleno ejercicio de los otros entonces era característico de los países de la región y cuál es el sistema antilavado porque hay que hablar de sistema antilavado antes de hablar del delito de lavado de la región cuál es el sistema antilavado que es el que cumple con las pautas de recortación de GAFI que de alguna manera hace que nuestro sistema sea homólogo de todos los países de la región y de los países de occidente y también de oriente que consiste en lo siguiente por una parte un régimen de caja preventivo en materia de la vida y por otra parte el aspecto represivo y en qué consiste el aspecto preventivo esencialmente en los hilos si efectivamente el lavado de activos lo que hace es afectar la integridad del sistema financiero y afectar por tanto a la economía que no es tan difícil entenderlo en tanto y en cuanto afecta incluso a la libre competencia por ejemplo supongamos que nos dedicamos a traficar drogas tu nombre Carlos Carlos y yo somos dealer está bueno con la ganancia del narcotráfico se nos ocurre poner una fábrica de neumáticos para motos la insección de dinero que nosotros vamos a dar a esa fábrica que nos vamos a dar a la motos significa que el dinero no nos interesa no tenemos costo financiero tenemos el dinero líquido con lo cual no tenemos que ir a un banco a pagar interés no tenemos costo financiero no vamos a renuncar ningún problema laboral porque tenemos plata suficiente como para pagar a todos nuestros empleados y afectar todos los aportes patronales los lavadores son los mejores los mejores pagadores de impuestos no nos interesa tener mucha ganancia con el producto con lo cual hasta podemos trabajar el costo incluso hasta podemos vender nuestros neumáticos quizás más barato de lo que es el costo porque en definitiva la fábrica de neumáticos es una pantalla para que aparezca que estamos ganando plata lícitamente con la realidad que tenemos por la droga por tanto no va a haber posibilidad de que haya nadie que nos haga competencia en el mercado y vamos a terminar siendo monopólicos ¿por qué? porque nadie va a tener mejor calidad que la nuestra nadie va a tener precio como el nuestro y nosotros en realidad no nos interesa trabajar a pérdida cosa que le interesa a cualquier industrial del rango del rango del central esto que significa que efectivamente el flujo de dinero negro el flujo de dinero ilícito en un sistema económico puede afectar cualquier sector de la economía de modo que ¿en qué consiste este sistema antilavado que de alguna manera fue definido o fue marcado a través de la recomendación de Gafi y recogido en la digital legislación? hay un sistema preventivo ¿en qué consiste el sistema preventivo? en lo siguiente todos aquellos operadores de la economía y llamamos a los operadores de la economía no solamente al sistema financiero sino a todas las actividades económicas no financieras que puedan tener importancia en el sistema económico como pueden ser los escribanos como pueden llegar a ser los martilleros como pueden llegar a ser los contadores como pueden llegar a ser los vendedores de los que se dedican al comercio de antigüedades como puede llegar a ser el sistema de seguros todos los vendedores de auto sobre todo los de alta gama o de camiones todos los operadores del sistema económico deberían o tendrían de algún modo una característica muy especial que se denomina sujetos obligados ¿en qué consisten los sujetos obligados? a los sujetos obligados en nuestro sistema lo van a ver en el artículo 20 de la 25 de 46 están descritos en la ley de antiragos ¿a qué están obligados? están obligados a dos cosas primordiales la primera la más importante es conocer a su cliente y la segunda que una vez habiendo cumplido la primera que es conociendo el perfil del cliente de qué se trate en el caso en el cual el cliente realiza una operación que se advierta es irregular de acuerdo a la característica de la característica del trabajo de que se trata de la calidad de que se trata o que por el monto supera el perfil de ese cliente un cliente que normalmente en un banco tiene un movimiento hoy de 50.000 pesos mensuales que de pronto aparezca depositando un millón y medio de modo que los sujetos obligados tienen la están designados por la ley como y la ley les traslada de alguna manera el poder de policía están obligados a tener un sistema por el cual tengan un conocimiento de su cliente y obviamente al sistema financiero se le exige mucho más que a aquellas actividades que no son las actividades financieras que teniendo un conocimiento del cliente en el caso de que el cliente realice una operación inusual que esa inusualidad no tiene ningún nivel de explicación razonable le reporten esa operación a un órgano de inteligencia financiera creado por la ley que se llama WIF Unidad de Información Financiera La WIF será encargada de recibir esos reportes de operaciones sospechosas analizarlo y verificar si efectivamente tienen alguna justificación económica razonable o eventualmente no la tengan y en el caso de que no la tengan esa operación sospechosa es decir que se confirme la sospechosidad de la sospecha remitirlo al sistema judicial en este caso el Ministerio Público para que el Ministerio Público desarrolle la investigación y eventualmente la denuncia la UIF no está obligada a denunciar torno porque no es sospechosa y tampoco el sujeto obligado está obligado a reportar lo que crea que es delito lo que debe reportar son operaciones de carácter sospechoso las operaciones que su cliente haga por fuera del sistema esto es si un calesitero quedaron muy pocos en Buenos Aires deposita en el banco todos los días su efectivo con muchos billetes de 5 pesos eventualmente es razonable si el dueño de la consejería de autos deposita miles de pesos el billete de 5 pesos ya empieza a ser distinto con lo cual no generalmente tiene que hablar mucho con el monco sino también con las características de la operación de que se trata y el tipo de operación que realiza el sujeto obliga el cliente del sujeto obliga el sistema preventivo en materia de lavado de dinero esencialmente consiste en la creación de una unidad de inteligencia financiera y la traslación del poder de policía con relación de las operaciones inusuales o finalmente sospechosas respecto del sistema económico a los sujetos obligados que son fundamentalmente el sistema bancario el sistema financiero el sistema bursátil el sistema de seguros y todas aquellas actividades que tengan que ver concretamente las actuales todas las actividades que tengan que ver concretamente con la actividad económica en general el sistema de alguna manera también establece a nivel preventivo y esto lo tenemos en la ley 5246 un mecanismo por el cual también hay un régimen administrativo sancionatorio respecto a aquellos sujetos que habiendo debido efectuar el reporte de la procesión de preciosas no hizo el reporte más allá de eventualmente también analizar si se trata de un caso de lavado de dinero si este incumplimiento más que un incumplimiento formal de no haber reportado puede significar un mecanismo de cooperación delictivo este es el aspecto preventivo el aspecto represivo consiste en que los países se comprometen a sancionar penalmente las conductas consistentes en convertir transferir grabar o de cualquier manera introducir en el sistema económico el artículo anterior se llama aplicar dinero proveniente de un ilícito de modo que aparezca como que es bienes de origen ilícito y aquí es donde viene la discusión sabe muy bien que normalmente siempre creemos que los mejores médicos son los que peor letra tienen cuando hacen la receta y los mejores abogados son los mejores juristas son aquellos que hacen difícil lo más fácil de hacer con lo cual en lugar de decir que alguien cuando le dan algo en préstamo se lo quede no llorea decimos actúo con animu re si vi a ven esto es una demostración de que se sabe mucho entonces empezamos a complicarla pero también tiene su significado por lo menos los abogados me lo van a entender que consiste en esto empieza a haber una discusión acerca de en qué consiste el bien jurídico que se protege con la sanción penal al lavado de niños porque bien sabemos que las acciones privadas de los hombres nada afecte a terceros quedan trasladadas a Dios y no están exentas de la palabra magistrada por lo cual todas las acciones que no tengan una consecuencia dañina para terceros o potencialmente dañina para terceros no podría llegar a ser delictiva o sancionada penalmente por tanto se necesita que cuando se dice que una conducta es delictiva esa conducta tiene que afectar a un bien jurídico que la sociedad entendió como útil y necesario para la convivencia llámese propiedad de integridad física de integridad sexual de seguridad pública de seguridad común siempre hay un bien jurídico que es afectado por la conducta a la que entendemos delicto si no hay un bien jurídico que se afecte no puede haber delicto aclaro esto pero entonces la gran discusión era bueno ¿qué afecta? ¿cuál es el bien jurídico que se afecta con el lavado de actividades? por una parte puede ser la seguridad común la seguridad de hecho hay quienes dicen bueno precisamente lo que está ocurriendo es que a través del lavado de activos le estamos dando la posibilidad de disimular la ganancia a organizaciones delictivas que son ni más ni menos que la delinquencia organizada que ponen hilo a la seguridad en general hay quienes dicen no en realidad con la sanción del lavado de dinero proveniente de algún delito es el reforzamiento de la protección al bien jurídico que se estaba queriendo proteger con el delito de que se trata esto es si el lavado de dinero proveniente de un robo estamos sobreprotegiendo al bien jurídico propiedad si estamos afectando al bien jurídico el sicario que luego lava el dinero proveniente de un delito estamos reforzando la protección al bien jurídico vida y hay quienes dicen no en realidad lo que estamos protegiendo es a la administración pública y concreto a la administración de justicia ¿por qué? porque al lavar dinero lo que se hace es ocultar o evitar que el sistema judicial detecte hacia dónde fueron a parar las ganancias de un delito que se está investigando en la República Argentina cuando se decide sancionar penalmente el lavado de dinero por la 25.246 se eligió este último criterio y lo que se hizo al principio al principio no hoy al principio del año 2000 en adelante fue entender al lavado de dinero como una especie de encubrimiento un incubrimiento específico esto es no es el incubrimiento genérico de el de bien sea ocultar bienes o ocultar a la persona que es imputado delito sino que en realidad es específicamente darle al dinero proveniente o a los bienes provenientes de un delito determinada cobertura para que aparezcan como que son de origen y por eso se incorporó el monstruo al código penal como una figura del lavado de dinero en el artículo 278 bien saben que el 278 está después del 277 y el del 279 digo esto porque el 277 es el incubrimiento y el 278 fue el incubrimiento específico del lavado con este sistema es más específicamente la ley decía que el que convirtió o aplicar de cualquier modo viene proveniente un delito del que ha sido extraño será sancionado etcétera es decir que expresamente el tipo penal requería que sólo se pudiera perseguir por lavado aquel que ha sido extraño al delito que dio la garantía esto provocó de alguna manera por una parte cierto fracaso con relación con relación a la actividad investigativa vinculada por el lavado de activos y bueno seguía la tradición también de la ley de drogas porque el artículo de la ley de drogas solamente sancionaba aquel que lavaba y no proviene el narcotráfico cometido por otro y por tanto no existía lo que la comunidad internacional de alguna manera requiere o requería a través del consenso a través de las reformas de Gafi y es que hubiera sanción penal para el denominado autolavado aquel que efectuaba operaciones de lavado de drogas provenientes del delito cometido por ser con lo cual allá por el año 2011 se modifica el sistema represivo en materia de lavado de dinero se modifica algunas normas vinculadas con la ley de lavado que tienen que ver esencialmente con la revisión de la UIF con algunos temas específicos de la prevención de la prevención de la prevención preventiva pero lo que nos interesa a nosotros modifica todo el sistema ¿por qué? porque dice miren en primer lugar se redeterminó el nomenclador de los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal ¿qué quiero decir con esto? el Código Penal perdón los abogados que estén diciéndole a la gente que no es abogada esto el Código Penal es traído en dos libros obviamente es una verdadera pero uno libro uno y libro dos libro primero libro segundo el libro primero están todas las normas generales vinculadas con el delito en sí mismo sea aplicable para lo que fue y ahí están todas las normas relativas a la acción penal al autor a los cómplices a la extinción de la acción penal a la partidión criminal a la tentativa etcétera etcétera el libro segundo es el que define cada uno de los delitos este libro segundo tenía doce títulos cada título era un bien jurídico que se protegía con todos los artículos incorporados en cada capítulo de ese título había doce títulos que describían en el título cuál era el bien jurídico de ese problema eran doce con la ley de 1683 se crea el título trece que consiste en los delitos contra el orden económico y financiero se entiende que hay un bien jurídico a proteger que es el orden económico y financiero y a partir de allí es donde se construye toda la normativa relativa al lavado de activos provenientes del delito actualmente vigente en el código penal con lo cual ahora ahora lo que nosotros estamos sancionando a través del código penal es no solamente el lavado de activos por el delito por el delito por el otro sino el lavado de activos provenientes por el delito autónomo ahí hay toda una discusión los abogados siempre tratamos de complicar la historia relativa a si efectivamente esto es un hecho posterior si ha hecho posterior con penado si efectivamente alguien que roba y quiere la plata robó no para enterrarla sino para gastarla pero una cosa es gastarla y otra cosa es efectuar determinado tipo de inversiones que generan en el sistema económico una distorsión especialmente por incorporar dinero o bienes ilícitos dentro del sistema económico o financiero ilícito donde si son grandes sumas de dinero pueden afectar también al sistema económico sino al sistema monetario como pasó en Colombia no se olviden que Pablo Escobar había ofrecido pagar la deuda externa en Colombia en su momento obviamente puede afectar en gran escala a lo que significa el orden económico también no hay que perderlo de vista si el tipo de ustedes termina siendo gozo defensor yo desde la fiscalía le doy una receta no se animen mucho pero que consiste en que también como es el orden económico financiero si le llevan a juicio a alguien por lavado de dinero de dos mil pesos y se le destoque con dos mil pesos no se afecta el orden económico financiero si se afecta como media Patagonia entonces la la visión es hoy se sanciona a aquel que introduce al sistema económico bienes provenientes de un inicio el sistema la norma jurídica describe siempre siempre describe una una especie de catálogo de conductas específicas y luego remata la norma con disposiciones o con una norma de carácter genético de hecho en nuestro sistema ahora es el que convirtiere y transfiriéndonos los mismos verbos que tenía el 278 administrar y grabar y disimular y después dice o de cualquier otro modo pusiera en circulación en el mercado miles provenientes esto también le vamos a dejar a Di Pascual que van a después nombrando cuáles son las 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 figuras agravadas las figuras atenuadas porque esto no termina acá después viene otro a hablar más de esto así que traigan no sé traigan chicle traigan un dominó traigan alguna para entender eso un poco porque esto si esto era pesado imagínense lo que viene después entonces ahí se aprovechó también para incorporar algunas normas que tienen que ver con el decomiso sin condena con las medidas cautelares pendientes al decomiso y en realidad por qué se está introduciendo todo esto por lo siguiente y más la ley 2546 antes de ser bien digo perdón con la 268 no solamente se trasladó al título 13 del código penal en el artículo 303 y en adelante al lavado de dinero creo que también incorporó algunas otras normas que le dije de carrer preventivo pero también por ejemplo incorporó la posibilidad de que en la investigación se utilice la técnica que presenta la investigación del arrepentido con lo cual fue un poco violera la ley porque en definitiva cuando se estaba discutiendo la Argentina si había o no si había un arrepentido ya teníamos arrepentido en materia de la abadurina ¿qué es lo que va ocurriendo y que me parece interesante son todos en los judiciales? sí este es el ámbito ideal para que yo ahora haga mi verso de 50 minutos que a eso vine a vender mi producto ¿está claro? perdón miren ¿cuál es la observación que se le ha hecho a la República Argentina y cuál es el desarrollo que tuvo Gafi? Gafi ya va por la tercera ronda de evaluación ya les dije cómo es el sistema de evaluación van tres, cuatro o cinco expertos de distintos países a evaluar a un país A después de ese país A va a ir el experto con otros expertos de otros países a evaluar al país Z y el del Z finalmente terminará evaluando al C y el C terminará evaluando al F y el tema de la evaluación es un tema cada día más complicado porque en el fondo se le manda los escenarios de evaluación son cada vez mucho más complicados antes duraban una semana ahora duran dos semanas en Latinoamérica en Japón duró un mes consiste en que se le manda al país como con siete meses de anticipación todo un sistema tipo interrogatorio con 250 criterios que tienen que ser contestados y el país a su vez abre una página web especial con clave para que solo GAFI la Secretaría Ejecutiva de GAFI y los evaluadores designados para ese país puedan acceder con esa clave a todo lo que significa tanto la normativa como la documentación oficial vinculada con todo el sistema financiero el sistema bancario y etcétera luego de lo cual cuando el país contesta a estos 250 criterios recién allí va a manos de los evaluadores los evaluadores los miran efectúan toda una serie de repreguntas se hacen se contestan las repreguntas y después se hace la visita in situ en una semana donde tienen contacto con todos los operadores del sistema llámese jueces, fiscales policías UIF banqueros cooperativas escribanos luego de lo cual hacen un informe previo preliminar indicando la recomendación 1 no la cumplen la 2 la cumple parcialmente la 3 la cumple totalmente la 4 parcialmente el país lo ve el país luego puede contestar y luego se va al plenario donde hay representantes políticos de cada país que aprueban o no aprueban el informe y es solo que colocan ese país en una lista de cumplidores o países que no cumplen las normas de la ley la primera ronda tenía que ver con lo institucional tiene UIF no tiene UIF tiene ley no tiene ley las normas penales se aplican no se aplican son normas razonales no racionales hay un sistema represivo de carácter administrativo para que ellos que no cumplen con las pautas de reportar está completa o no está completa la lista de los sujetos obligados está completa o no completa la lista de los delitos que deberían ser delitos precedentes grabados en la Argentina siempre fue precedentes grabados todos los delitos siempre fuimos más papitas que papas esto no es en todos los países hay muchos países en catálogo igual Gafi en lo que significa las notas interpretativas de las recomendaciones establecen una pauta mínima de cuáles serían mínimas las categorías de delitos que deberían ser delitos precedentes grabados se dice delitos precedentes o delitos subyacentes o delitos predicados el delito que generó la ganancia la segunda ronda tuvo que ver con algunos niveles esencialmente cumpliendo con relación a las normas antiterroristas que por eso sacamos una ley antiterrorista también cuando teníamos una visita de alto nivel de Gafi y el tercer la tercera ronda tuvo que ver tiene que ver con la efectividad la efectividad del sistema penal consiste concretamente en cuántas condenas hay en la segunda ronda de los otros nosotros teníamos algo así como 6 condenas a 10 años de vigencia de la ley y de las 7 condenas 5 eran por la ley de lavado por la ley de drogas y uno de los temas que es primordial también para tratar de lograr efectividad en el sistema antilavado consiste no sólo en la condena sino en el recupero de los activos ilícitos y nosotros ostentados como decomiso si para 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 igual habla más fuerte ahora ya sé no, pero no quiero que algo más fuerte te vas a esforzar no, pero en realidad era simplemente una nozuta por publicidad porque hasta lo que tenía entendido solamente teníamos dos promedas por el tema de la vara del pie y una era de una especie de pul que Ahí va, ahí va el chiste mío. Yo tengo un chiste sobre esto. No tengo que borrar el aviso. ¿Dónde le sirve el chiste? ¿Cómo se lo que va a borrar? ¿Cómo me ganó la vida? Sí, en realidad es así. Comenzamos que las dos eran solamente dos de la ley nueva. Y había condenas por lavado de dinero proveniente de narcotráfico. Y nosotros teníamos como decomiso ostentábamos como una especie de gran logro que habíamos decomisado un pool. Pero no un pool de soja. Una mesa de pool. Porque era una familia en Córdoba y eran los pequeños dealers que con la platita que ganaban con la droga habían abierto una especie de choripanera con un techado y una mesa de pool. Vieron como es en Córdoba, en el medio de la sierra, esas que son lugares que ponen cuarteto, ponen una barra, ponen cerveza y... Bueno, una panchería. Y llegaron a un acuerdo de cucho abreviado y entregaron el pool. Pero no era el gropocopatelli. Era el pool, el pool. Con bochas negras, bochas blandas. Claro. ¿Qué ocurría? Bueno, primero, teníamos un sistema por el cual solamente podíamos avanzar respecto de los terceros ajenos a las operaciones, al delito que generaba ganancias. Con lo cual, como buenos operadores del sistema judicial argentino, ¿qué hacíamos para investigar el lavabo? Esperábamos que un sujeto obligado analizara las operaciones de su cliente, verificara que una operación inusual, le pedía explicaciones a su cliente o trataba de averiguar un poco más, verificara que esa inusualidad no se correspondía. Si quiere hacer la definición de inusual y la definición de su cliente se va a dar en el 5.246 que la tiene. Que le reportara a la UIC la operación sospechosa, que la UIC a analizar la operación sospechosa, lo requiere al sistema judicial que interlocurio interlocurio y la denuncia y en esa denuncia había que averiguar esa plata que manejaba José Pérez de qué delito era. Porque sin delito no hay lavabo. Más allá de que el sistema antilavado no requiere que haya condena por el delito precedente. El delito de lavado de dinero es autónomo. Tan solo con determinado nivel de sospecha de que efectivamente proviene de un delito determinado con ciertos niveles de seriedad y de serena prueba de que hay un delito que no es la ganancia puede perseguirse y sancionarse el lavado de dinero. Esto también se lo podemos dejar a Di Pascual. Esto significa el el régimen de la prueba iniciaria en materia de lavado. ¿No está? ¿No te va a salir? Ah, ¿tenía una grabadora? ¿Están llamando? Tanta batería tiene. Bueno, entonces, claro, si no tengo que José Pérez tenía un depósito de tres millones de dólares pero no tenía ni siquiera idea de dónde habían salido esos tres millones de dólares, era casi imposible encontrar la aguja en el pajar porque la única forma que tenía era ver, bueno, ¿algún pariente José Pérez esté involucrado en un delito? ¿Algún amigo José Pérez esté involucrado en un delito? ¿Algún Pérez esté involucrado en un delito? ¿Tendrá alguna vinculación este Pérez con el que depositó plata? prácticamente genera una situación por la cual si esperamos que el análisis de la UIF de un reporte de presión de un sujeto obligado nos traiga al sistema penal una operación de lavado y podamos encontrar de qué ilícito es ese lavado obviamente vamos a fracasar o estamos fracasando. Pues bien, ¿cuál es el gran inconveniente que tenemos en el sistema judicial argentino vinculado con esta imposibilidad? Primero lo era la legislación que no permitía la inclinación penal del auto lavado esto es del que cubre al sistema financiero con bienes ilícitos por el que cometió él por el cual él fue partícipe por lo cual esto se ha zanchado por la la modificación legal ¿y cuál es el otro problema? es un problema cultural es un problema nuestro absolutamente nuestro ¿por qué digo que es un problema cultural? porque nosotros no tenemos cultura del ego en eso me encantaría que alguno de ustedes me diga si trabaja un juego penal cuando está investigando a una red de trata a un grupo de narcotraficantes a un dealer a una causa por administración fraudulenta alguna causa por facilitación de la participación alguna causa por pirata la falta si además de la investigación penal referida a la autoría y participación de los imputados el nivel de compromiso procesal que tengan los imputados las pruebas que hay de imputación penal de los imputados hacen o no una investigación financiera del imputado o sus allegados no hay no estamos entrenados para darnos cuenta que la delincuencia realizada es una empresa criminal para darnos cuenta que en realidad las organizaciones delictivas tienen por finalidad no el delito en sí mismo sino la ganancia mire yo yo siempre digo o trato de generar este gráfico que consiste en lo siguiente uno puede graficar a una organización criminal de esta manera ¿en qué consiste eso? muy sencillo ¿en qué? arriba está el capo o por no es el capo de tutti capo o están los quintos capos y después hay distintos protagonistas integrantes de la organización que incluso alguno de ellos ni se conocen entre sí pero que hay una línea que baja desde el capo hasta llegar a los últimos eslabones si esto se tratara por ejemplo de una región dedicada al narcotráfico en este último eslabón podríamos poner a las mulitas que en realidad son fungibles porque si metemos presa a determinadas mulitas las reemplazamos por otras mulitas es más miren yo me acuerdo yo fui juez penal económico en la época me acuerdo que cuando teníamos presa una mulita la mulita era detenida en Ezeiza cuando venía siempre venían en el loiga era boliviano claro es porque en realidad es así también si uno quiere pasar a una manada de verdinanius o un río de pirancias primero manda ocho vacas flacas que se entretengan las pirancias porque pasan todos los verdinanius tal cual es el que la empresa la organización del equivo es una empresa tienen por finalidad la ganancia en realidad lo más importante para ellos es el signo peso no haber burlado a un país metiendo de droga en el país es esta la plata ahora bien los de abajo son fungibles obviamente son fungibles yo les decía en aquella época le teníamos usando mulita la mulita tenía el boleto de ida y vuelta y un montón de guita para los viajes hoy ya la detienen con el boleto de ida ni siquiera invierten el boleto de vuelta si pasa exitosamente le van a dar el boleto de vuelta si no venga ya ni siquiera invierten en tanta plata y la mandan con muy poquita platita nada más que para el taxi de seis altos no tiene que ir entonces son fungibles nos llevamos puesto a esto que son el camionero vieron que normalmente el traspirador ganó al camionero si lo enganchaban del camionero y se terminó y si el sistema funciona a medias puede capturar a los fungibles pero no puede preparar es casi imposible porque incluso hasta la mulita no conoce sí conoce al tipo que a lo mejor era el que le marcaba el camino pero puede saber que había un tal Pancho que la esperaba cuando ella se bajara del taxi en Carlos Pellegrini y Corrientes y punto ahora bien si nosotros orientamos la investigación exclusivamente en esto no pasa nada ¿cuál es el objetivo de ellos? el primero ¿cuál es el objetivo nuestro meter presa a la gente? algo normal ¿por qué no lo proponemos como objetivo el afectarles a lo que ellos más les interesa? vayamos al dinero ¿por qué? porque este sistema que es el sistema de organización de la las las unidades delictivas de las unidades delictivas en materia de la ganancia del dinero para cumplir con la única ley que se cumple en todo el mundo de modo regular y de modo inexorable que es la ley de la gravedad el dinero va a parar al campo entonces cuando nosotros empezamos a investigar a una organización criminal o empezamos a analizar lo que significa un delito grave ¿sobre qué tenemos que avanzar? ¿sólo respecto del imputado? tenemos que ir a buscar a la ganancia y eso es lo que nos ha hecho asquito durante muchísimos años los sistemas penales los jueces fiscales empleados policías organismos de seguridad le hacemos asquito a la ganancia no vamos tenemos miedo de que se crea que porque vamos detrás del dinero es porque vamos por una cuestión oscuria no tenemos cultura del decomiso el artículo 23 del código penal está desde 1921 el código penal que consiste entre el decomiso de las cosas que son instrumentos o productos del delito y hasta ahora los últimos únicos decomisos de la gran mayoría que hemos tenido han sido armas que eran instrumentos del delito o algún auto último modelo de alguien porque vamos a los autos y es más fíjense fíjense lo siguiente ¿alguno de ustedes trabaja en un juego federal? uno dos tres cuatro bueno fíjense cuando en un juego federal se tiene cierto conocimiento acerca de que existe alguna cocina de drogas ¿qué es lo primero que se hace? bueno antes de mandar a patear la puerta normalmente hoy con mucho más ahí con los últimos años poco menos que necesitamos una filmación de 14 horas una capacha de la policía de 20 horas ver si entra gente si sale gente si no sale gente qué tipo de gente sale si entra muchos autos si entra pocos autos si estaciona muchos autos si entra pocos autos hasta que la gente la policía dice por tareas de inteligencia se detectó que efectivamente el movimiento resulta sospechoso con relación a las características de lo que la tuve entonces ¿qué hacen? es que me estoy describiendo a mí no es una no estoy haciendo una broma respecto del juez del señor o jueza del señor no me estoy describiendo a mí porque estos somos nosotros esta es nuestra falla nuestro problema cultural nosotros entonces ¿qué hace el juez? hazgan a mí entonces ¿qué manda? primero manda lo más normal depende del lugar en que se trate un grupo tipo GEO o tipo Balbatros en el caso de la prefectura o lo que fuere para hacer el área de seguridad digamos lo que serían los prepatea puertas aunque también a veces si no mandan a un señor que desenchufe o que desconecte la electricidad puede ser que manden a alguien que sepa de computadora para tratar de llevarse los CPU que hay en el lugar un montón de policías y lo más sofisticado que puede llegar a mandar son perros cáncer a efectos de que detecten la existencia de pasta base o el lugar de la cocina o donde pueden estar acobachadas los ladrillos miento no mandamos a ningún experto financiero y en ese allanamiento pasamos al lado de un escritorio donde hay un movimiento cuenta corriente un contrato de fideicomiso dos escrituras de comprobistas de una constitución de sociedad y pasamos de largo y todo eso es la plata de ganancia de la droga que fue invertida en un lado y eso es el lavado primero tenemos que cambiar copernicanamente nuestro sistema de investigación del lavado si esperamos que las investigaciones del lavado de dinero lo sean a través de un reporte de operación sospechosa proveniente de un sujeto obligado que llega a la UIV la UIV hace la análisis de la operación y luego de lo cual lo manda la unidad del Ministerio Público a la Ministerio Público ahora se llama José Laje haga la análisis de la operación para después hacer la denuncia para después llegar al cubado para no saber de qué delito es esa plata que ese señor invirtió en cinco tractores y cuatro camiones de gran tara los tara son nosotros en realidad el socavón del cual nosotros podemos extraer el mineral que significa la investigación del lavado está en los casilleros de los juzgados agarremos la causa donde un instituto se chovió 300 mil pesos del manejo de los fondos de la municipalidad y empezamos a ver dónde fue a parar los 300 mil veamos en una estafa de seguro los imputados dónde fue a parar el dinero y no es tan difícil la investigación y a esto se le denomina investigación financiera o investigación patrimonial las investigaciones patrimoniales no son tan sofisticadas no se requiere que seamos contadores ni que seamos auditores ni que tengamos a un contador que nos esté llevando nosotros toda la información acerca de cómo orientar eso será para una experiencia el día de mañana sí, querido no, con respecto a lo que usted dice en Italia en la Guardia de Finanza la Guardia de Finanza tiene una gran ventaja que es esta la Guardia de Finanza que arrancó primero como una policía de carácter impositivo de carácter fiscal tiene incluso autonomía hasta para allanar por lo cual no necesitan el orden de un juez por lo cual es una autonomía primero es un país serio segundo es una policía seria y tercero ellos automáticamente pueden meterse en la investigación y como fruto de la investigación fiscal pueden terminar sacando operaciones de la Guardia incluso acá en la Argentina en la Embajada Italiana en la Argentina siempre hay uno o dos oficiales destacados de la Guardia de Finanza la obra hay un coronel de la Guardia de Finanza seguro y después nos llegan a una otra persona pero lo hay hasta se puede pedir colaboración a la policía si trata de alguna operación que pueda traer detalle a algo que va a decir firmó un convenio y la firma de hace dos días de un convenio de cooperación que en realidad la cooperación ya existía es decir el último agregado que tuvo la Guardia de Finanza Carragendera fue el general de Fabio Contini y de hecho cuando yo estaba a cargo de la unidad de lavado y trabajamos el tema Joclender Fabio Contini colaboró muchísimo con nosotros sobre todo lo que significaba la determinación de el royalty de la M2 que era la empresa que tenía patentado y le había cedido a la de Plaza de Mayo la patente de las placas de por el territorio expandido y cemento que eran las placas con las que se había en la construcción de las viviendas económicas era una patente italiana toda la información vinculada con la exportación de la Italia y la cesión de los derechos de marca digamos de royalty de la M2 que los consiguió Fabio Contini de modo inmediato de la primera cooperación no se necesita a veces el convenio sino de hecho la colaboración directa y saber que existen porque en definitiva si uno por más convenio que firme si nadie les pide colaboración el convenio es un marco pero lo cierto es esto que lo que nos ocurre es que de alguna manera no estamos acostumbrados a hacer una investigación patrimonial paralela a la investigación liberal estamos pensando solamente en el preso el preso el preso la conducta típica la adecuación de la conducta la subsunción de la conducta el auto de mérito procesamiento lo elevamos a cuisi se terminaron la causa que viene esperamos que pase el turno que viene y en realidad la forma de investigación del lavado tiene que ver con la vocación de identificar y proceder primero con medidas cautelares los fines de decomiso para luego poder decomisar los bienes productos delictos de hecho la última el último gran rey de la esferina que vamos a encontrar en la Argentina lo único que pudimos encontrar fue un Rolls Royce y de hecho no hicimos ninguna investigación financiera con relación a ese señor para explicar que eso se formaba parte y esa investigación financiera no es tan difícil porque en realidad se trata de la búsqueda de información respecto de esas personas en las bases de datos públicas y eventualmente los institutos no se me duermen ya me voy ya en 10 minutos no y te juro que me voy te juro me voy en 10 minutos me desoyen todo y alguien que vos te sabe me agarro el sueño me haces una broma siempre siempre esta materia para vos que estar seguro le digo hay además de las bases de datos porque las bases de datos son registro de la bomba de inmuebles registro de la bomba de autobotor registro de la llave de aeronaves registro de FNUKIS inspección de personas jurídicas no es tan difícil en la Argentina lo hacemos difícil porque tenemos 24 jurisdicciones de registro de la bomba de inmuebles 24 jurisdicciones de IGJ 24 jurisdicciones de este mutuales cooperativas lo hacemos difícil en una realidad pero también tenemos la posibilidad de establecer a través de convenios la búsqueda a través de Gnosis la búsqueda a través de Belasi una gran cantidad de además de las bases de datos públicas bases de datos privadas e incluso yo les puedo pasar por mail o quien quieran una serie de websites vinculados con algunas sociedades de Estado la situación fiscal o categoría fiscal de algunas sociedades de Uruguay el website el Wikileaks perdón de Panama Papers hay un régimen hay un un registro de sociedades del Reino Unido son cosas de acceso libre para ponerlo Panama Papers hay hay una gran cantidad de websites que los cuales no pueden pensar no Raúl Ple forma parte de alguna sociedad en Panamá iba a ser entonces yo siempre cuento un poco la historia de cómo arrancó sueños compartidos si había empezado con un reporte o perdón reporte para su sospechosa de dos bancos vinculados con este uno respecto de Madre de la Semayo otro respecto de Joclet y etc con solo pedirle al Gnosis la identificación de qué sociedades formó la parte de Sergio Joclet aparece la más importante ahora que Mellorek de la cual era presidente de la cual había otro señor Nagotti que era el síndico de Mellorek pero cuando uno empieza a hacer lo que termina un gráfico de contacto ¿qué hace? pregunta también el mismo síndico el Gótkin y aparece en sociedades de la de Gótkin que era presidente y donde Joclet aparecía en el electorio y donde el síndico era el mismo síndico que tres sociedades más y cuando uno afiraba esas otras sociedades después aparecía una sociedad de la cual formaban parte la mujer de Joclet y la mujer de Gótkin y precisamente todos ellos tenían el mismo domicilio fiscal y precisamente por ejemplo la sociedad de estas dos mujeres era la propietaria de cuatro departamentos y la mayoría de los interantes de Mellorek eran dueños de distintas parcelas en un barrio del Corrugano que finalmente cuando se habló de un tratamiento se encontró que una casa en particular estaba hecha con el premoldeado de Mellorek pero todo esto es a través de una investigación financiera de una investigación patrimonial porque a partir de ello es que se pudo detectar que había un barco propiedad de Mellorek que había una aeronave propiedad de Mellorek que se pudo secuestrar con fines de decomiso esperemos que se haya acusado rápidamente pero porque lo que nos está faltando en la República Argentina concretamente es un organismo de administración y disposición de bienes embargados solo tenemos un registro en el ámbito del Ministerio de Justicia y nada más en un organismo encargado claro lo que pasa es que mientras no tengamos ejercicio de las investigaciones patrimoniales con fines de decomiso crear un organismo burocrático para administrar tres cosas solas obviamente es imposible entonces de alguna manera todo esto va concatenado esencialmente por un problema cultural nuevo no tenemos la cultura del decomiso no vamos hacia los bienes y cuando estemos en la investigación de delitos graves de organizaciones delictivas tengamos presente siempre que la búsqueda final de esas organizaciones es el dinero es la ganancia no tenemos que actuar también nosotros entendiendo que estamos combatiendo a un organismo delictiva con mentalidad empresaria y tenemos que ir hacia lo que más le duele porque de hecho si uno empieza a darse cuenta que en definitiva a muchos de los integrantes de organizaciones delictivas no les haría nada estar cuatro años presos si es que cuando vuelve la platita que ganaron la tienen segura igual es invierten cuatro años nada más ni una cosa más perdón si pero ahí te lo pude porque no lo fuimos en realidad porque no tuvimos capacitación no 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 porque en realidad nos prepararon para eso prepararon para indagar los presos yo empecé a arrancar con la máquina crédito a mí me dan un preso hacia maravilla punto pero no tenía no no tenemos no te a ver hay algún cual digamos estamos en algunos casos empezando pero hay alguien que trabaja en un jugado que junto con la investigación general se te hace una investigación financiera es que es un problema cultural y deberíamos empezar por eso estamos por eso uso por eso uso esta hora para empezar a seguir sembrando porque lo que pasa es que en definitiva se trata de eso yo fui a la clase a la prefectura hace dos días también tengo verso que es lo que ocurre no no te rías clase en realidad no se trata de que somos todos mafiosos y ninguno de nosotros te ha interesado no 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 nos prepararon a ver en la distinta fuerzas de seguridad tenemos oficinas con cartel investigaciones patrimoniales el de narcotráfico pero no 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 es que en realidad es que en realidad la vorágine ha hecho que culturalmente no existe hoy todavía no impronta primero el lavado de dinero como figura delictiva a la hora de dos minutos lo empezamos a tomar en serio hace seis años cinco años es más hoy por hoy hoy por hoy con independencia de la ubicación política que tengas ¿qué dice la gente? que vaya a un precio que devuelve la que se llevó a robar no se trata de que tenga nadie que devuelve nada tenemos que demostrar que esa ganancia es ilícita y tenemos que demostrar que eso que tienen es ilícito y si lo demostramos lo decomisaremos tenemos el instrumento legal pero nunca hemos avanzado un instrumento legal pero no es porque haya intereses de julio bueno ya no en realidad en el ciento por ciento de nuestra corporación fuimos todos creciendo sin darle importancia al decomiso no le hemos dado importancia al decomiso aún hoy seguimos mandando perros a los allanamientos pero no contadores ¿está claro? porque tampoco tenemos preparados en los sistemas de apoyo logístico de las investigaciones a expertos financieros ¿a quién voy a mandar? si yo soy juez ¿a quién mando? entonces el ejemplo decía mándenme un tipo vivo que sepa algo del número no hay un organismo específico de investigaciones patrimoniales de la edición de la fuerza de seguridad no sé si me vas interpretando es un problema cultural tenemos que ir avanzando mirá de hecho obviamente los que fueron a la cabeza y van a la cabeza de el recupero de archivos provenientes de delitos pero no fueron los norteamericanos después los colombianos ya no hacen más pero voy a decir una cosa fíjate lo siguiente a consecuencia del fracaso de la utilización del instituto del decomiso y del fracaso a consecuencia de la falta de cultura del decomiso y del fracaso de avanzar para el recupero de activos provenientes de delito porque no hemos investigado las ganancias de los delincuentes ahora estamos con que la gran solución es la ley de excepción de dominio ¿qué consiste la ley de excepción de dominio? la ley de excepción de dominio es una acción de carácter real ya inventamos algo es una acción de carácter real no queremos que se la contamine con que cuadre algo a ver con lo penal porque lo que vamos a hacer en la acción de excepción de dominio es invertir la carga de la prueba y obviamente en materia penal no se encuentra con la carga de la prueba inventamos una acción real que consiste en qué en identificar los bienes de aquellas personas que de alguna manera podrían estar vinculadas con algún delito grave y decir a ver este escritorio con patas de oro herrajes de oro y la subida acá arriba que vale un millón 700 mil dólares ¿cómo lo compró? demuéstrenme que lo compró con bienes deligen ilícito y si no lo puede comprobar el Estado le hace extinguir su dominio y se queda el Estado con este escritorio dice la ley de dominio inventamos una nueva solución legislativa por nuestra incapacidad de demostrar que ese señor choreó y se compró ese escritorio obviamente en Colombia la entidad tenía cara de eje y tenían tan sofisticados y menos cárteles que las fincas o las operaciones eran tan intrincadas en los sistemas de sociedades que era casi imposible vincular al cártel con ese tipo de operaciones que se tratan Rodríguez Solicuela era el dueño de una cadena de farmacias de 250 farmacias en todo Colombia pero no por lo que significaba el tema de farmacológico sino porque era un gran negocio y era una gran pantalla de la cadena de Rodríguez Solicuela pero estaba a nombre de sociedades de sociedades de sociedades de sociedades de sociedades vinculadas con para determinar que los beneficiarios finales eran los Rodríguez Solicuela la acción de extinción de dominio le permitió al Estado colombiano ser el mayor farmacéutico del país entonces y yo lo que quería mostrar yo no sé si la puedo encontrar es yo visité en el mes de abril marzo en el fin de marzo visité en el departamento de tesoro de los Estados Unidos la oficina de recupero de activos de delitos y había una fotografía muy particular de tamaño gigante que realmente representaba lo que podía llegar a significar lamentablemente no tenemos pantalla pero es un cheque del 31 de diciembre del 2001 para la oficina ejecutiva de recupero de activos del departamento del tesoro 49 millones 58 mil dólares de un cartel colombiano una cooperación que hicieron los norteamericanos una investigación de un cartel colombiano porque en la medida que vayamos generando una cultura de decomiso y vayamos avanzando en quitar las ganancias ilícitas a la por las tres delictivas vamos a ir logrando incluso un mejor sistema de financiamiento de los sistemas de persecución penal pero es un problema cultural es que cada uno de nosotros arranque de la investigación penal de algún delito grave de alguna organización delictiva hacer la investigación financiera de algunos de los protagonistas del evento los imputados no, yo quería agregar a todo esto no sé si es correcto que además ya de raíz por la presión que ejercen los organismos internacionales como el Gafi a los sujetos obligados ya de arranque hay un volumen de información a través de los ROS que se generan donde el Estado con sus recursos limitados porque el Estado como lo explicabas muy bien digamos dentro de las diferentes áreas no hay quizá organismos interdisciplinarios donde la información se intercambie o se unifique entonces no sé si también sería no sé si es procedente aplicar algún principio de oportunidad no, no, no lo que ocurre es esto que tu pregunta que es correcta y es exacta parte de una base errónea que consiste en esto si seguimos esperando que sea la UIF la que analice qué mandarle al sistema judicial de entre medio de 50.000 ROS es un error la FinCED que vendría a ser la UIF norteamericana no es la que provoca las denuncias para lo que debería servir la UIF no es para que sea la que provoca la investigación mandándole al sistema judicial un ROS sino que cuando el sistema judicial lo tiene a Raúl Play imputado de narcotráfico le pregunto a la UIF ¿tiene la UIF algún reporte con la sucesión de Raúl Play? ¿qué información tiene la UIF respecto a Raúl Play? ¿me captás lo que te quiero decir? es decir que en realidad no tiene que ser el actor principal de la UIF la UIF tiene que ser el actor principal del sistema preventivo pero no del sistema represivo para ello estamos los fiscales y los jueces donde no tenemos que esperar que la UIF nos diga preste atención en Pere Galim sino que en la investigación a Pere Galim le tenemos que pedir a la UIF ¿qué información me puede dar? no sé si me captás lo que te digo porque en realidad es verdad tiene reportes de la UIF reportes sistemáticos de muchos sujetos obligados tiene una cantidad de ROS que le llegan 36.000 40.000 por año que obviamente no hay UIF en el mundo que aunque tenga mil empleados pueda analizar todo eso se trata de que más allá de que ellos puedan eventualmente detectar algún caso con un crédito uno diez en el año y ellos provoquen la investigación en realidad la UIF está como soporte como un organismo más de cooperación en la investigación judicial y será en la investigación penal que nosotros le digamos dígame ¿qué tiene de Juan Pérez? no sé si me captás lo que te quiero decir si no un poco apuntaba a eso y porque no es si seguimos esperando que sea la UIF lo que nos manda el input de la investigación de la Bago estamos locos si tenemos un casino lleno de causas en las cuales hay ganancias por encima de un millón de pesos empecemos a practicar por ahí no es buscar tirar el hilo por ahí entonces en la medida en que nosotros en las investigaciones criminales porque ¿qué es el lavabo? volvemos a lo mismo es convertir transferir grabar o poner en circulación bienes provenientes de un delito bueno tenemos los delitos veamos los bienes provenientes donde fueron transferidos convertidos o puestos en circulación y ahí vamos a sacar el lavado es decir tenemos que avanzar en generar en todos nosotros una cultura del decomiso y avanzar en investigaciones patrimoniales paralelas a la investigación criminal donde si tenemos involucrado a José Fernández por narcotráfico empecemos a armar una carpetita de investigación patrimonial de ese señor de quien es socio que eso tiene por más parte que bienes tiene los que están vinculados a él que bienes tienen etcétera 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 y ahí vamos a encontrar donde fue a parar la platita que se robaron o que ganaron con el narcotráfico ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿le dejé lo más importante a la gente? yo no lo puedo hacer porque soy fiscal de la Cámara de Casación con lo cual tengo yo lo que estoy haciendo es solamente analizar lo que yo estoy haciendo es ser una especie de profeta lo hice lo hice cuando estaba a cargo de la unidad de lavado de la cooperación que era ahí sí lo hice donde también trabajaba Ali Pascual y que venía a hablar desde el abogado hay gente es que la línea a ver la línea se bajó una vez la línea se bajó una vez con una resolución nosotros le propusimos al Procurador General Nacional al doctor Esteban Rí que dictara una instrucción de carácter general a todos los fiscales federales internacionales para que los casos en los cuales se investigaran contrabando narcotráfico trata bueno era un catálogo de delitos graves se practicara la investigación patrimonial paralela con la finalidad de detectar bienes con bienes recordados y eso fue una resolución una instrucción que hay del Tribunal General de la Nación si yo mal lo recuerdo era el número creo que era PGN 134 con un acuerdo del estilo del año 2000 134 del 2009 busquen la PGN 134 del 2009 que era la instrucción que era el Procurador General y es como cuando mi viejo me decían que no fumara cumplimiento por parte del Ministerio Público Fiscal y los fiscales un poco una decisión es a veces falta de interés yo creo que tiene que ser una decisión de la clase de política criminal pero también tiene que estar acompañada con quien lo hago hay que capacitar con lo que hay arranquemos bueno perfecto arranquemos con lo que hay si usted habla primero de que ya está digamos de este lado la cuestión de los bienes se encuentra de los bienes se ve claro que si y que diferencia hay entre la ley de inscripción del dominio en el sentido si uno no tiene una normativa por qué necesitamos porque en el sentido de mínimes respecto a aquellos que no están atrapados por la causa penal respecto a aquellos en realidad el proyecto de ley del dominio que tiene media sanción de diputados trataría de calificarlo de la mejor forma posible a respecto de evitar que se manipuló en mis palabras el proyecto de diputados es un semimamarracho tengo esperanza de que en el senado haya una modificación razonable para poner un poco en caja aquello que significaría el avance de una identificación de aquellas personas que van a ser sometidas a una acción cuyo viene van a ser sometidos a una acción real de este dominio que no sea una selección de hijos y entrenados o una persecución a las personas y a las personas no con lo cual lo único que se ganaría con la ley de institución de dominio hoy por hoy sería acelerar los pasos del recomiso si una causa como la de Joclender tarda en llegar a juicio 12 años o 10 años a lo mejor aplicando la ley de institución de dominio se le extingue el dominio del avión el barco etcétera etcétera a Joclender de las casas de las propiedades y muebles se le extingue a Joclender en 3 años en una acción real de institución de dominio hasta que el sistema judicial también se envicie de institución de dominio y la institución de dominio debe empezar pero bueno se supone que los plazos son menores que la ley trae plazos menores etcétera pero en eso ganaría entiendo en llegar a que el decomiso pueda llegar a ejecutarse mucho tiempo antes existe pero solamente con la condena con lo cual tiene que haber un juicio oral y una condena penal todos los bienes de grasa no hay si lo condenan van a ser decomisados si lo condenan y a que ver por qué delito lo condenan y respecto de qué cantidad de bienes lo condenan porque si lava dinero solamente de la evasión fiscal de Bahía Blanca de la patrulla de la patrulla de la patrulla de Bahía Blanca va a ser lavado agro por 5 millones de pesos si se suprueba que es con relación a determinado tipo de actividad y visita que tenga negociaciones incompatibles a los cuales mayor cambia el dinero o mayor cambia el bien ¿verdad? no hay solo decomisos sin condena para que los casos se los juan o se fugó está en el código penal se fugó el ahí ya a ver por acá está lo que escribe la justicia no se me vuelve yo pues un mito más hacia que acá le decía que el me ha perdido el decomiso sin condena es respecto de los casos en los cuales se extingue la acción penal por prescripción o hay alguna forma de exigión de la acción sea por prescripción o por muerte del imputado o por fuga del imputado o en el caso de que el imputado acepte que esos bienes son producto de un delito los únicos casos en el código penal admite el decomiso sin condena todo lo demás son medidas cautelarias con fines de decomiso y el decomiso solamente se aplicará en el momento de la acción como consecuencia jurídica de la acción hay un protocolo se hizo un protocolo en el tema matrimonial se hizo el ámbito de la procuración que en su momento elaboró el protocolo de investigación patrimonial fue el ámbito de delitos con la administración pública que estaba Sabrina Nave a cargo y hay vamos a ver allí el protocolo de protección ¿lo hay? ¿alguna pregunta más? ¿sí? ¿el sistema de evaluación del gas? la última tuya no le pongas tampoco el tema el sistema que explicabas de evaluación del gas si bien entendí que hay una parte estrictamente técnica si la parte política juega también un rol importante es muy difícil porque en realidad como se trata de una evaluación esencialmente técnica hecha por técnicos son tres rubros que se analizan el ámbito operativo el ámbito jurídico y el ámbito financiero es muy técnico la secretaría ejecutiva del gas con sede en París le da además la infronta técnica y probablemente lo que haya de influencia política a veces es el salvataje de algún país que está en la lista gris y que trata de conseguir una alianza estratégica para que por lo menos le dé un waiver o losaje pero es patente cuando un país no cumple con una recomendación está clarísimo cuando una recomendación mira, por ejemplo a mí me tocó evaluar a Chile yo fui la segunda ronda de evaluación en Chile hay un régimen de sanciones administrativos un régimen de administración sancionatorio respecto a los sujetos obligados que no reportan las operaciones sospechosas entonces resulta que una en los Estados Unidos se hizo una investigación respecto de un banco que era el banco que administraba los bienes de Pinochet es más el banco que terminó cerrando era un banco que había abierto cuentas a nombre de Pinochet con seis variantes distintas creo que era Augusto Pinochet Ugarte Augusto Ugarte Pinochet eran cada cuenta tenía distintos tipos de nomencladura digamos de dominación con lo cual hasta el movimiento de las cuentas era bastante unidoso con lo cual y el banco corresponsal del norteamericano en Santiago el banco el banco de Chile que es un banco privado no es el banco estatal lo cierto es que el departamento del tesoro le aplicó al banco de Chile una multa de tres millones de dólares a consecuencia del incumplimiento de las pautas del pila bajo y en Chile ni siquiera se había hecho un subadministrativo respecto del banco de Chile entonces cuando nosotros hicimos la evaluación obviamente pusimos que la recomendación vinculada con la aplicación de la normativa administrativa sancionatoria respecto de los sujetos obligados que no reportan no estaba cumplida la pusimos como no cumplida un poco menos que se entendió que era un tema de rivalidad argentino-chilena yo no tenía la foto mía en el aeropuerto como persona no grata pero algo parecido porque obviamente ellos decían que no que el sistema chileno era distinto que era por categoría de banco y que en realidad ese banco lo que habían hecho era un subgrade le habían bajado una categoría a la categoría de banco de Chile pero en realidad no habían hecho nada no se aplicó entonces estas categorías son tan técnicas que es imposible si bueno mirá no sé es una jarra tiene líquido blanco este sacaron el líquido blanco de un sachet y no es leche es témpera no sé si me captaron si está claro se ha existido obviamente cuando a un país le va muy mal en una evaluación las autoridades del país dentro o entrar en el país dicen no lo que ocurre es que acá hay una oleada de anti una animosidad política respecto de nuestra administración que es la 217 landia que nos tienen bronca entonces no es así es absolutamente técnico técnico el banco mundial y el banco mundial no es un organismo pro nada el director del banco mundial tienen directores de todos los países del mundo no sé si me captan si sí esto es exclusivamente realmente técnico y no hay una influencia política para bajar el pulgar al contrario probablemente te repito la voluntad política sería tratar de ayudarlo porque a veces lo que se pretende no es castigar a un país sino tratar de lograr que ese país se ponga en caja y corabore y coopere a nivel internacional va a tener el lavado de dinero es más cuando se pone un país en la lista no se dice país no cumplidor se pone una lista de países no cooperantes en materia de lucha controlada aquí en el futuro ¿me entendés? bueno yo quería cerrar unos minutos antes de las 5 como precios que habíamos hecho de corrido y lo cumplo con los de las 5 que los 3 minutos así que que tengan ustedes buena tarde y gracias por todo chicos hasta la próxima gracias aplausos 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 aplausos